A más de un mes del sismo del 19 de septiembre, aún no hay fecha para que el gobierno de Michoacán repare las casi 250 escuelas que resultaron severamente dañadas. Gracias a la UNICEF, no al gobierno ni estatal ni federal, es que cientos de niños están tomando ya clases bajo carpas en carpas y no debajo de un árbol como estuvo sucediendo. Tras el sismo del pasado 19 de septiembre, 243 planteles de educación básica quedaron con daños severos en nueve comunidades de tres municipios de Tierra Caliente, Michoacán, dejando al menos 2.000 alumnos afectados. Las paredes de la secundaria técnica número 80, ubicada en Apatzingán, muestran la fuerza de aquel temblor. Cuarteaduras en los pisos, ventanas rotas, incluso aberturas. Estuvimos dos semanas sin trabajar. En vista de que el gobierno no nos atendía, no tuvimos respuesta de ello, optamos por trabajar fuera de la escuela o bajo los árboles. El panorama para los estudiantes parece mejorar con la llegada de las primeras 30 carpas donadas por la UNICEF y que fueron habilitadas como aulas móviles. Estuvimos trabajando debajo de los árboles. Fue algo un poquito incómodo porque a veces no escuchábamos bien, pero pues ahorita yo estoy contento. Nos llega esa necesidad que teníamos, ya que el lugar en donde estamos no está en las condiciones necesarias. Algunas de las escuelas dañadas están ubicadas en la zona serrana, donde tenían apenas una veintena de niños que de la nada quedaron sin plantel. Otros colegios más grandes están en las cabeceras municipales. Las más afectadas serán las que reciban estas carpas para trabajar por tiempo indefinido, pues la reconstrucción de los planteles no tiene fecha de inicio. Lo que sigue es buscar las instancias para que nos reparen a la brevedad posible por parte de la secretaría o el mismo gobierno del estado. Pues bien, pero la verdad sí quisiera estar en la escuela porque es lo apropiado para nosotros. Nos toca estar aquí en lo que recibimos alguna ayuda o algo. Con información de Alejandro Vivanco, Azucena a las 10. El gobernador, gobernador, arregla nuestro plantel, dicen los niños y pues vamos a volver.